No, puto de mierda Manténgale, manténgale, manténgale a la derecha No, Dios mío, ahora Dios Vamos hacia la derecha Uy, de fe No, no, no Rupa, álala Cierrala, dióbalo Cierrala No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Habling, habling, habling Welcome to the first day of your exciting new career Whether you were approached at a job fair Red hour hat and screws, bolts and hairpins Or Pero hay que hacer Ahí va a haber un conducto Tú tienes que darle, mira con el mouse apunta Hacia adelante, tiene que haber un conducto Ahí, botón rojo, botón rojo Ahí, botón rojo, botón rojo Se abrió, se abrió, se abrió ¿Y ahí ahora? Ahí está Mira, apunta la puerta Ahí, te tiene que dejar ahí Ahí, ahí To ver La sala de paloma No, 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 no No, no, no No, no Y как Mi lo hacía y disfrutamos de la pizza. Ahora vamos a ver si la luz del lente. Si no me acuerdo de la luz. Ahí está, ahí, ahí. Yo me acuerdo de ahí. Ahí está. Qué asustos me pegó el perro. Motor trigger, Circus Gallery vent. ¡Aguya! La otra parte de la luz es Circus Baby's auditorio. Vamos a ver si la luz y ver qué Baby está en la luz. Me hecha, oh, mira la pantalla. Escuche, escuche. No te peguen un susto. Escuchese. Abajo lo voy a meter a usted, ok? Y ahí hay una puerta. Usted tiene que jalar esa puerta como le di el culo, pero tiene que jalarla porque si se deja abrir, le va a salir una screamer. Así que tiene que jalarla. Pero no. Parece que algunas de las luces están fuera, pero podemos arreglar eso más tarde. Vamos a encargar a Baby a cheer up con un control shock. No, no, no lo hagas. Solo te mueves para otro lado. Oh, mira la pantalla. 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 Vamos a probar otro control shock. Vamos a probar otra cámara. Yo estoy viendo en completo. No hay que ser un maricón. Yo estoy en una pantalla TV, pendejo. Una TV. Yo voy a ver la pantalla completa. Y ya está. ¡Gracias Circus Baby! Sabíamos que podíamos estar en cuenta de ti. Eso concluye tus tareas para tu primer noche en el trabajo. No queremos que te haya quedado desesperado, así que no podrían volver. Por favor, por favor, usar el vento detrás de ti. Y nos vemos en un próximo. ¡Pues te ves en un próximo! Haga, huaga. Haga, huaga. ¿Qué jugando? See you again tomorrow, así que significa te veo después. Mira, dale abajo. Te metes y no te dengas salir. Chih! 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 La puerta, agárrela, chih! No, 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 no. Yo estoy cagado, dice niño. Chih! Chih, mira el trazo. 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 Aquí tienes que escuchar bien, Chih. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Ok, so, not that funny, but, it's a story. No, 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 no. Story. Ok, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora, and make sure she's on her stage, but, whatever. Mira, te vas a meter en una caja ahí. ¿Me te vas a meter en una caja? No, no, uno, uno. Ah, es lo mismo, lo mismo. Huh. Lo mismo. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. What? 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 Round, why is the more blue round? Vamos a ir despacio, vamos a ir despacio, para que no me escuchen despacio. Circus baby had a busy day today, let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh Circus baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks and oxygen. Commencing system restart. I don't recognize you. You are new. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do. Cristina will advance. I know you become a Look at the left. vont you keep mind at the left. Look at the right. Right the right on the left. It's clear chirom. It's clear. It's clear please. Let the square follow. It's clear dude. It's clear wow! It's clear the door. Keep a voice, keep it. You don't touch with an eye nose. Cheo mira la pantalla Cheo si ve un ojo no le haga contacto visual Este lo va a querer abrir vos tenes que cerrarlo A la derecha Cheo mira a la derecha para que tenga el maul listo Porque el se la va a intentar abrir Venga permiso Venga permiso porque ya tengo miedo la verdad permiso Hoy tengo miedo vamos a parqueo Te lo va a querer abrir cuidado Si si Ya todo cuidado todo cuidado Ya ya ahí se les abriendo Mantenga el maul ahí más a la derecha más a la derecha Dios mío Está abriéndola Cheo más a la derecha Cheo haga el maul así a la derecha Ahí 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 Jajaja 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 Puto joder anda poniendo F Jajaja 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 Points Jajaja 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 Tengo que ir despacio, ay! Pues tengo miedo No, tengo que esperar que se vaya la música No, no, no Si Que putas, ya lo siento al screamer Fs en el chat ¿Por qué F? Porque aquí no me acuerdo y aquí se me acuerda que era bien duro No, no, aquí me acuerdo ¡Ay, su madre! Cuando salgo de la música, tengo que esperar que la música se vaya Está pesado el screamer, ¿no verdad? Si Ya me quedo quieto Tengo que esperar que la música se vaya Se fue visto Tengo que ir Si el mamá dijo run, tengo que ir despacio, no tengo que ir quieto Música a la derecha Izquierda Derecha Uy esa música me da miedon ¿Qué? Así como a Charles Derecha Derecha Jorge Sí, sí, lo estás haciendo ahí Música a la derecha Música a la derecha Clair Música a la derecha No hay que estar separado ¿O del proceso? Sí, sí, alguien tiene un modo TCU a parte orosa Derecha Derecha No pasa nada si no veo nada Creo que no Si no me equivoco no No, aquí hay que salir un ma... alguien salida A ver Viste, ahí está Freddy, ¿lo viste? Tienes que ir haciéndolo así hasta que tú vas a full Hasta que tú vas a full ¡Déngale! ¡Es muy alto, muy alto, muy alto, muy alto! Vicky, estate tranquilo Si no, no es de más Cheo, 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 cheo Mucha tuya No lo oprimas al bensil Hazme caso, yo sé lo que hago Mira, pongo el audio Y ahí me pongo a hacer eso Voy a verlo, Fernando ¿Qué hace? 30% lo cierra Y espera que se baje el daño del level Corra, corra, corra 30%, 30% Ya, cierrelo, cierrelo, cierrelo 30%, no te gusta 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 No te gusta